¡Hola chicos! Estos películas de la madrugada y en esta ocasión vamos a hablar sobre la serie de Marvel What If? o ¿Qué pasaría? ¿Sí? Y a lo largo de estos 9 capítulos nos muestran que el universo de Marvel es completamente extenso Ya que al no tener películas, incluso con el material que va directo a la plataforma, creo que es bastante bueno Ya lo fueron demostrando desde WandaVision, desde Loki Y justo ahora abordan una gran oportunidad que tenían, yo creo que de manera desperdiciada El hecho de tener una continuidad animada que lo hace bastante dinámico Es decir, son historias de qué pasaría si, pero le dan un gran giro a la historia Y el hecho de que los personajes sean interpretados por los mismos actores, al menos en su versión en inglés Creo que lo hace aún más entretenido Y bueno, la serie abarca muchos panoramas Desde una invasión zombie, viajes en el tiempo y hasta un ultrón infinito Y la premisa es bastante fácil de entender y tiene muy buenos momentos Mi capítulo favorito es el capítulo 4, la historia del Doctor Strange Oscuro Y prácticamente empiezan a contar las historias de las películas solamente modificando algo muy pequeño Y en las repercusiones que tiene ahí más adelante Este capítulo en particular me recuerda mucho a la película de La Máquina del Tiempo Al ser alguien que intenta cambiar su pasado pero no puede lograrlo En general todos los capítulos son muy buenos Tal vez la única negativa sería el tiempo Ya que al presentar una historia original El tiempo para desarrollarla es muy apresurada Ya que no pueden hacer lo mismo de una película en tan solo 35 minutos Incluso nos dejaron pendiente el capítulo de Gamora Y también se abre la posibilidad de ver a estos personajes Incluso en otras películas como En la nueva de Doctor Strange en el multiverso de la locura También el hecho de que haya sido la última participación de Chadwick Boseman en el papel de Black Panther Le aporta cierta carga emocional a la serie En conclusión creo que es una gran serie que sabe aprovechar todos los elementos que tiene a la mano Esperemos que tenga una mayor repercusión dentro de las mismas películas Y ya veremos que pasa en la segunda temporada Gracias por ver mi video y sus películas en la madrugada Bye